Congresuales y presidenciales que deberían celebrarse el 16 de mayo, deberían ser ponderadas. Tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Estoy seguro que todos los sectores políticos y los sectores sociales de la vida nacional estaremos pendientes para tomar la decisión que más convenga a toda la ciudadanía. En el caso del Partido Reformista, nuestra mayor preocupación en este momento es la salud del pueblo dominicano. Ya veremos más adelante las soluciones institucionales, legales, que habrán de buscarse a los fines de que el pueblo dominicano pueda expresarse como lo ha hecho siempre. En los próximos días la Junta Central Electoral tendrá que convocar a los partidos políticos o consultar a los partidos políticos, ya sea de manera virtual o como las condiciones lo permitan para que sea más efectivo, a los fines de decidir y definir el proceso electoral de mayo. Aquí habrá elecciones, tendrá que haber elecciones y vamos a esperar qué es lo más prudente, cuál será el curso. Más categórica es la postura del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, actual senador por Puerto Plata, quien se opone al aplazamiento de las elecciones del 17 de mayo venidero. Respondió a su colega por independencia, quien sugirió cambiar la fecha de los comicios del nivel presidencial y congresual. Paliza advierte que no durará un día más en el Senado después del 16 de agosto venidero cuando concluya su periodo. ¡Gracias!